La Asociación de Pediatría de El Salvador apoyó las medidas implementadas por el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus en el país. Sin embargo, piden la creación de un comité científico asesor compuesto por profesionales para participar en el proceso de tomas de decisiones. Esa apertura a oír otro tipo de opiniones siempre es buena, genera un poquito de consenso a nivel de la respuesta de la población y optimiza el nivel de recursos que podamos tener como para mejorar la respuesta que podemos tener a la pandemia. También recomendaron reducir el tiempo de cuarentena a 20 días para las personas que se encuentran en los centros de contención porque sostiene se podría incrementar el foco de infección. Podemos dinamizar un poquito mejor el manejo de estos centros de contención y podemos obviamente disminuir el contagio ya que estas personas todas están mezcladas. Esto es importante que las personas que no están con síntomas y ya demostraron que no están infectadas, ya se les hizo la prueba, se liberen de tal manera que no sean un potencial paciente. Otro de los puntos que resaltaron fue mantener el proceso de vacunación y vigilancia de enfermedades prevenibles. Por ejemplo, el sarampión, la influenza, las neumonías bacterianas, todas estas son enfermedades que normalmente las tenemos en nuestra población y las hemos tenido diezmadas gracias a los programas de vacunación. Sin embargo, si nosotros olvidamos estos programas de vacunación, más adelante, cuando esto pase, tendremos un problema un poquito más grande en estas áreas de salud. Asimismo, solicitaron dotar de equipo de protección personal para los profesionales de salud que prestan sus servicios en la atención de pacientes con COVID-19. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.